Encuentro que EUD es una universidad con mucho prestigio, vi en internet que tenía mucho nombre, estaba muy bien rankeada a nivel mundial y por eso fue mi elección principalmente. Bueno pues actualmente estoy trabajando en una empresa de tecnología móvil y la parte de marketing digital me ha ayudado mucho en los conocimientos que ha aprendido aquí con los docentes, pues es una de las fortalezas que tiene la universidad y realmente me ha apoyado mucho en lo que es mi práctica profesional. Bueno cuando llego a Madrid me encuentro con una metrópoli como lo es esta ciudad llena de personas de diferentes partes del mundo y bueno llegué luego a la universidad me encontré con unas instalaciones excelentes para la formación profesional que estaba buscando. De una excelente calidad, son personas con una experiencia muy amplia y todas sus experiencias fortalecen mucho mi crecimiento profesional.